Así que, wow, ¿y cómo ganan mamá? Siguiendo los pasos que les dejamos en la cajita de descripción Ok, amores, entonces el ganador vamos a elegir vía aleatorio o hacer de manera internacional Y pues mucha suerte a todos, así que este video pues está lleno de sorpresas Y todo gracias a mi mamá hermosa, para que veamos que ella sí cumplió con los retos y los sorteos Y es la mejor del mundo mundial, te amo Y bueno, amores, hasta aquí el video de hoy Los saludos de esta semana estarán apareciendo por aquí en pantalla Y nos vemos el próximo sábado, bye En mi corazón, así yo soy, creando voy, deja que entre un sol de color Primo dijo el guaso por las fiestas, patrias en el fiesto de aquí Y brindó a todos los niños para que seas muy contento Celebremos las fiestas, patrias junto al fiesto de aquí Viva Chula y un feliz deseo Karina Mari ¿Y por qué tienes que ser tú siempre la primera? Vamos a empezar de nuevo Hola, me voy a presentar Soy una diva total ¿A quién quieres engañar? Tú no te has visto justo al despertar Lo mío es natural Porque el deporte me hace brillar ¿A quién quieres engañar? No sabes ni cantar Tú ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Tú ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Marina, por favor Quiero que tomes nota Como tú sabes hacer muy bien en el colegio Tienes que tener un poquito más de glamour Como tu hermanita para hacer más papula Hola, me voy a presentar Soy deportista total ¿A quién quieres engañar? Lo importante aquí no es bailar Tengo la facilidad De enamorarte en solo un pispás ¿A quién quieres engañar? Rápido te odiarán Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Mis amortitos preciosos Creo que ha llegado el momento De que nos digáis A quién queréis más de las dos No, pero ¿por qué dices eso? Ellos nos quieren a las dos por igual Mis amortitos preciosos Mis amortitos preciosos Desde la Marina Y esta es la historia de dos hermanas Que son amadas y por otros bien odiadas Si se levantan cada mañana Es por la fuerza de vuestra mirada Tienes que ser constante en tu día a día Y alcanzarás todos los sueños de tu vida Nunca te rindas si piensas en la huida Siente el mensaje de tu vida Ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos odian tu actitud Ellos prefieren el azul Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a la reina de YouTube Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo a la reina de YouTube Cari, Marina Joso ser un baby Woo!